El Plan Pescado es un proyecto productivo hermoso que arrancó en el 2020 por solicitud de los mismos pescadores que desesperados por la ausencia de peces en nuestros cuerpos de agua nos pedían un repoblamiento de alevines. La buena noticia es que muy pronto arranca por cuarto año consecutivo el Plan Pescado versión 2023 y la meta este año es poblar con más de 12 millones de alevines los distintos cuerpos de agua como es el embalse del Guajaro y las ciénagas del Uruaco, Malambo. El Plan Pescado es un proyecto productivo hermoso que arrancó en el 2020 por solicitud de los mismos pescadores. Que desesperados por la falta de peces en nuestros cuerpos de agua nos pedían un repoblamiento de alevines. La buena noticia es que muy pronto arranca por cuarto año consecutivo el Plan Pescado versión 2023 y la meta este año es poblar con más de 12 millones de alevines los distintos cuerpos de agua. Como es el embalse del Guajaro, la laguna del Uruaco, las ciénagas de Malambo, de San Juan de Tocagua, de Totumo y el Sábalo. Con este ejercicio de repoblamiento 5.000 pescadores artesanales de la zona podrán generar ingresos con la venta del pescado. Y al mismo tiempo podrán garantizar la seguridad alimentaria de sus familias. Este programa lo estamos desarrollando trabajando en equipo con la UNAP, la CEREA, el Ejército, las Alcaldías de Repelón, de Santa Catalina en Bolívar, la Federación de Pescadores y las agremiaciones de pescadores de Lomitarina. Y las agremiaciones de los pescadores de Lomitarina. Con el Plan Pescado ponemos el campo a toda marcha. Con el Plan Pescado ponemos el campo a toda marcha. Perfecto. Bueno.